Otra de las grandes novedades que nos trae Honda en este 2020 es el nuevo Cross Star, diseñado especialmente para aquellos que aman un estilo de vida deportivo y dinámico. Partiendo de la base del nuevo Honda Jazz, nos ofrece una estética diferenciada y un estilo totalmente crossover. Su mayor altura libre al suelo y en la posición de conducción hacen de este nuevo Cross Star una opción única en el segmento de los SUVs compactos híbridos. La esencia visual del Cross Star se ve reforzada por el diseño de la parrilla delantera, un revestimiento negro alrededor de los pasos de rueda y unos elegantes paneles laterales. Equipado con una llanta exclusiva de 16 pulgadas y culminado con sus raíles en el techo. En el interior encontraremos un tapizado exclusivo impermeable al agua, otro guiño para los más aventureros. Todo esto y mucho más hacen del Cross Star el SUV híbrido más versátil. ¡Gracias!